Mi nombre es Antonia Bonilla, inicié esto hará unos 40 años, comencé realmente de juego, comencé como jugando y realmente me gusta lo que hago. Tengo una tía que siempre ha hecho dulce y de eso yo la miraba y lo hacíamos. El coco batata, la bola de piña, el coconete, son los dulces más tradicionales. Tengo dos hijos, el segundo hijo mío vive en Panamá, estudió administración de empresas y fue con esto que yo lo gradué. Hay que trabajar mucho con esto, pero sí funciona y sí puede tú vivir una mejor vida con este tipo de cosas. Fíjate, esperen que prueben y se endulcen la vida con la cultura.